Buenos días, etapa 2 Desde Villar de Mazarife Aunque no se ve nada Hasta Astorga Ya veréis, muy vicentito, mucho ánimo Venga, hay que arrancar Carretera kilométrica Para ir calentando motores Carretera kilométrica Bueno, llegamos, eh Al puente de Órbigo El puente más largo, eh Del Camino de Santiago Increíble, eh Qué bonito Venga Vicente, eh Mucho ánimo Que no se ve nada ¡Gracias! 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 Bueno ya vamos al crucero de Santotolibio. ¡Ya se ve Astorga eh! ¡Vamos juntitos! ¡Mucho ánimo! Bueno, increíble, llegando ya, llegando ya a Astorga, a un Vicente, ánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!